Buenas noches, hola, buenas noches Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Desnúdame tu alma Buenas noches, Tobar, Kelvin de primero, Keiber, Keiber García de primerito Saludos, Peju, hola, Keiber, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Desnúdame tu alma Esta noche con el Dr. Martin Vandenberg, el odontólogo ¿Cómo están todos? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo va todo? Saludos, Maracay, Estado de Aragua Saludos, Suiza, ¿cómo está? Frederick, saludos, República Dominicana, Keiber Saludos para todos Bienvenidos a otro capítulo de Desnúdame tu alma Estoy esperando que se conecte el Dr. Martin Vandenberg Conocido odontólogo Hola, Darwin, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Desnúdame tu alma Live Saludos, Portugal ¿Qué parte de Portugal? Amo Portugal Hola, Yubiri, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos Saludos, Ámsterdam, Aiki Ben Leo Saludos, Buenos Aires, Edward Med, Argentina Saludos, Adrián, en Chile Saludos para José Morales, en Lima, Perú Saludos, Scarpit Makeup, desde Maracay Gracias, Tobar, Mariela Gracias a ustedes por conectarse Saludos a todos Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Desnúdame tu alma Brasil Junior Montiel Hola, Luis Feroja, desde Montevideo Ojalá, claro que sí ¿Cómo están? Oporto Buenas noches, ¿cómo están? Miami Bienvenidos Bienvenidos todos a este Instagram Live Saludos, Ciudad de México Bueno, nuestro invitado está en México Saludos, el Estado de Trujillo Wow, Copenhague, Dinamarca Buenas, buenas Gracias por conectarse desde Europa Sé que es tarde, pero Hola, un abrazo desde Nueva York Saludos, Fer, desde Nueva York Besos, saludos Saludame, doctor Desde Cali, Colombia Suárez Ramírez Trato de seguirlo Aquí voy Saludos para todos Bienvenidos a un nuevo capítulo Desnúdame tu alma Esta noche con el doctor Martin Vandenberg Que se encuentra en México, en DF Saludos, Peju A San Cristóbal, Estado Táchira Saludos, Santiago, desde Italia Saludos Estás desde China Interesante Bienvenidos todos Saludos desde España ¿Cómo están España? Lady Fossey ¿Cómo estás? Darwin Jenny Hola de nuevo, doctor Hola, buenas ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? Por aquí ya viene el doctor Buenas noches Medellín Buenas noches a todos Bienvenidos a Desnúdame tu alma Hola, Martin ¿Cómo estás? Hola, doctor Gabriel Ollí ¿Cómo está usted? Yo muy bien Qué bueno Bienvenido Aquí Contento de ser partícipe de esto Bienvenido a mi casa Tú estás en tu casa Sí, así es Estoy en mi casa en este momento En México, DF Así es Bueno, yo ahorita estoy en México Más del tiempo que suelo estar Porque me agarró aquí el tema de la cuarentena Pero yo suelo repartir mi tiempo entre Caracas y Venezuela Entre Caracas y Ciudad de México todavía Muy bien, muy bien Martín, ¿dónde naciste? Yo soy de Caracas Soy caraqueñito, caraqueñito Y crecí toda mi vida en Caracas Yo nunca he vivido en otra ciudad de Venezuela Que no haya sido en Caracas Y pasé muchas vacaciones De repente con familia en el estado de Aragua Pero de resto toda mi vida en Caracas ¿Para la playa? ¿Para Choroní? ¿Para Cata? No, Maracay En Maracay así es las acacias Lo más normal del mundo Ah, ok ¿Creciste? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Cuántos hermanos tienes? Eh, fíjate Yo estudié en el colegio Cabrimar E1 Que es un colegio muy pequeño En el área de Cabrimar En el Cafetal Eh, tengo tres medios hermanos Tengo dos hermanitos varones Y una hermana hembra Eh, los tres por parte de mi papá Y, bueno, hoy por hoy Yo prácticamente soy como el papá De los dos varones Porque soy el que me encargo de ellos De su educación De su manutención De consentirlos Soy un papá joven De dos chamos grandes Eres hijo único entonces De la relación de tu mamá y tu papá Y ellos luego se separan Así es Se separaron Yo estaba muy chiquitito Yo tendría un año O dos Algo así ¿Tu nombre es Martin Vandenberg? ¿O es tu nombre artístico? Para algunos es un nombre artístico Porque es un nombre rimbombante El Vandenberg me imagino Que es holandés El Martin Es muy particular también Su forma de escribir Es como la isla de San Martín Exactamente ¿Por qué te colocaron Martin? Porque mi abuelo materno Se llamaba Martin Vandenberg Yo, mi nombre completo es Martin Humberto Arginzones Vandenberg Pero yo decidí darme a conocer Cuando empecé a trabajar Como Martin Vandenberg No tanto por un tema De nombre artístico Sino porque Mi mamá fue la que hizo Todo el esfuerzo Por sacarme adelante Mi papá No estuvo presente Nunca durante Ni mi adolescencia Si nos vimos Seis, siete veces Habrá sido mucho Y yo no quería Darme a conocer Como el doctor Arginzones No era eso Lo que yo quería O el apellido A quien yo quería Darle honor Con mi trabajo Claro Entonces Adoptaste más bien Tu apellido materno Por lo que entiendo Así es Pero Crías A tus Medio hermanos De tu papá Entonces A pesar de que No tienes Buena relación Con tu papá Cuidas de tus Medio hermanos Por parte de él Y sigues Sin tener buenas Relaciones con él O ya eso está curado No, la verdad Yo creo que yo he hecho Todo lo que estuvo A mi alcance Por tener una excelente Relación Y eso lamentándolo Mucho no ocurrió Mis hermanitos Llegan a mi vida En un momento Muy particular Mi mamá falleció De cáncer En el año 2016 Y ella fallece El 8 de febrero Y el 10 de mayo Algo así Retomo yo contacto Con estos dos hermanitos Que tienen 21 y 19 años Y Desde ese momento Pues empezó A generarse esta relación En la que yo decidí Estar pendiente De ellos Porque Mi papá tampoco Estuvo muy pendiente De ellos Luego de separarse De la mamá De ellos Y sentí que a ellos Les hacía falta eso Les hacía falta Una imagen paterna Y alguien que estuviese Pendiente de ellos Y creo que es recíproco Ahorita estoy peleado Con uno de ellos Porque se portó muy mal Lo tengo castigado Pero De verdad Yo los amo mucho Y sencillamente Quiero que sean Hombres de bien Hay gente que dice Bueno, pero ya están grandes Ellos se podrían Entender por sí mismos Yo pienso que eso no es así Y yo gracias a Dios Tuve a mi mamá Hasta los 35 36 años Y me hubiese encantado Tenerla hasta los 70 Entonces ¿Por qué no ser Esa imagen paterna Para ellos? Tienes 38 39 Tengo 40 recién cumplidos Hace un mes Ay, qué bien Feliz cumpleaños Gracias 40 es un número bueno Es un número importante Yo pasé por allí Y ya llegué a los 50 Pero te puedo decir Que los 40 A los 50 Es una etapa muy bonita Sí Dicen que son los nuevos 30 Pero para mí los 30 Estuvieron chéveres Sí Como hijo único Fuiste muy consentido Dicen que los hijos únicos Son muy consentidos Pero como no hubo tanto En la relación con el padre No sé Si tu madre te consintió mucho Eres un hijo consentido Yo siento que yo era Los ojos de mi mamá Ella siempre estuvo ahí Para brindarme Todo lo que fuese necesario Aprendía a ser paciente Porque de repente Me podía decir Mira, ahorita no se puede hijo Pero en la próxima quincena Y yo no tenía necesidad De decirle Mamá, ¿te acordaste? Sino que ella Solita se presentaba Con aquello Que me hubiese prometido Mi mamá fue una mujer Muy trabajadora Muy echada para adelante De hecho Cuando ella fallece De cáncer Yo pienso que Lo que más daño le hizo No fue precisamente La enfermedad Sino la forma En la que la enfermedad La fue incapacitando Ella era muy activa físicamente Ella necesitaba trabajar Ella trabajaba En mi clínica conmigo Ella era la encargada Del departamento De seguimiento De los pacientes Y yo me di cuenta Perfecto Cómo lo que le hizo daño Fue realmente El momento en el que Se tuvo que quedar en la casa Que tuvo que hacer reposo Que se tuvo que quedar en cama Eso fue lo que realmente La pudo afectar Entonces Si era una mujer Muy echada para adelante Me consintió Todo lo que se pudo Y después yo creo O espero Haberlo hecho igual con ella ¿Ella era holandesa? No, ella era nacida en Venezuela ¿Tienes abuelos holandeses? Sí ¿Y hablas holandés? Mucha familia venida de Holanda Que viven en Venezuela Eso es un cuento largo Mi árbol genealógico Es muy complicado Ambritaría un life distinto Para hablar de eso Pero El punto es que Si tenemos una rama De gente que vino a Holanda Que si está en Venezuela Y Parte de mi familia Si es muy apegada con ellos Si tienen mucho contacto con ellos Yo la verdad Les tengo mucho cariño Pero no los veo seguido Perfecto Entonces esto fue En Caracas El colegio ¿Y qué te hace decidir Estudiar odontología? Bueno Esa es una amécdota Bien bonita también Yo no sabía Que quería estudiar Yo Ajá Y yo pero es que me inclinaba Por las típicas carreras Cifrinitas maricas Yo decía Arquitectura Comunicación social Relaciones industriales Y mi mamá decidió Que hiciéramos un ejercicio Me dijo Vamos a anotar hijo De este lado En una columna Todo lo que tú crees Que te gustaría estudiar Y de este lado Todo lo que no quisieras estudiar Lo que sí Ya te lo mencioné Lo que no Que si ingeniería No sé Todo ese tipo de carreras Todas las que eran más de machito Sí Nada que ver Y cuando revisamos Me dijo Hijo ¿Por qué no te llama la atención Odontología? Fíjate que no la pusiste Ni en esta Ni en esta Y ella siempre Me hizo un ejemplo Que siempre voy a recordar Ella tiene una odontóloga Maravillosa Que se llamaba Emélida La trataba con mucho cariño Y ella me dijo Fíjate mi odontóloga Emélida Ella es su propia jefa Es su propio negocio Ella cuando quiere trabajar Trabaja Si no quiere trabajar Dice que no hay agua Es una carrera Del área de la salud Pero de repente No te va a tocar Hacer un esfuerzo de tiempo Tan largo Como de repente Lo podría ameritar La medicina Y me llamó la atención Y decidí empezar A intentar estudiar Odontología No estudiar odontología Intentar estudiar Odontología Porque me tomó Dos años y medio Entrar en odontología Hay un examen Propedéutico Había propedéuticos Había ciclos básicos Había de todo Y de verdad Y de verdad yo decía Dios mío Pero por qué Hice el primero Y entraban 80 Y yo quedé de 83 Luego hice un intensivo Y eran para 50 Yo quedé de 55 O sea de verdad Que me iba a dar un ataque Y yo decía Bueno de repente Esto no es lo mío Y hasta que lo logré Entré en la carrera Y me fui enamorando De la carrera A medida que fui Estudiando y avanzando En la Santa María En la Universidad Santa María En Caracas Dicen que es una De las carreras Más costosas Si te soy honesto Yo no recuerdo Que haya sido Una carrera tan costosa Pero Cuando yo estaba En cuarto año De la carrera Año 2003 Fue justo el paro Petrolero Mi mamá venía A ser una mujer Muy exitosa Había sido En un alto cargo En PDVSA De aquella PDVSA De esa época Luego Fue reclutada Por Ford Motor Company Para la región andina Era la gerente De relaciones públicas O sea Era un cargo muy importante Y justo en diciembre Del 2002 Ella renuncia Y abre una agencia De comunicaciones Para ella sola Y en el 2003 Apenas tres meses después Abril Marzo Abril Ocurre el paro Y por supuesto Lo último que hacían Las empresas Era organizar eventos Hacer lanzamientos Y mi familia O mi núcleo familiar Yo diría que prácticamente Llegamos a estar en quiebra O sea No había cómo pagar La universidad Y si tengo ese Recuerdo De cuarto año De que haya sido Muy difícil De estar endeudado Pero no siento Que haya sido costosa Hoy por hoy Uno de mis hermanitos Estudió odontología En la Santa María Y yo soy el encargado De cubrir esos gastos Y debo decirte Es muy 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 económico De hecho No sé si es el semestre O la mensualidad Algo así Que cuesta Ocho millones de bolívares Hoy por hoy ¿Son cuántos? Son Cien dólares Sí Sí Ya está No te voy a decir En cuánto está Porque hoy Se descargo más El punto es que Me parece sumamente económico Para tratarse De esa carrera Como tal Ojo En materiales Si se gasta muchísimo La universidad No es costosa Pero los materiales Si pueden costar Mucho dinero Y entre mis hermanos En materiales Uno estudia odontología El otro técnico dental Si tengo que estar gastando Cuando están en clases Tengo que estar gastando Más de 200 dólares Semanales En materiales Y cosas de esas ¿Qué cirugía se ha hecho Martín? Ah, pero ya entramos Del plano A lo que vinimos Al espejo Sí Yo me operé la nariz Me operé con Froylan Hace como 5 años Yo quedé bien contento La idea era que fuese natural Que no pasara nada En otro mundo Yo tenía un problema funcional Pero me la quería operar También por motivos estéticos Y el cambio fue Del cielo a la tierra Recuerdo que apenas me desperté Era un mundo de dolores Que tenía mucho tiempo Sin poder disfrutar Yo siempre he sido alérgico Siempre he sido rinítico Entonces yo tenía un tema Que abordar desde esa parte Que quedé sumamente contento Y Yo también me he hecho Transplantes capilares Esta Esta pollineta Es Gracias al doctor Leóncio Moncada Muy amigo Colega amigo Ay, encantador Yo le tengo mucho cariño A él y su esposa Siempre se portan Súper lindos conmigo Yo los considero Mis amigos Y bueno Yo me he hecho 7 trasplantes de cabello Entonces es importante decirlo La gente cree que de repente Con un solo procedimiento Ya tienes un resultadote Y la verdad es que va a mejorar La situación Claro que sí Pero yo he hecho Lo que se llaman Densificaciones O sea, he tratado De tener cada vez Más cabello En la zona de arriba Y bueno Yo estoy bien satisfecho Estoy bien contento Te diré que Te diré que Luce muy natural Y muy bien Si no me lo hubieras dicho Yo creo que muchos De tus seguidores Tampoco lo sabían ¿Te has hecho algo De armonización facial? De pronunciar La mandíbula El mentón Fíjate Yo no he hecho nada Sí El doctor Nelson León Me hizo bisectomía Hace como Tres años Yo no siento Que haya hecho Un cambio importante Una sola vez En mi vida Hace como seis años Me puse botox Y de resto No lo he vuelto a usar Pero yo no soy Como de líneas de expresión Si lo puedes notar Y ahorita Estoy yo haciendo Preparándome En el área De armonización facial No sé si sabes Que en Venezuela Es el segundo país En el que se ha convertido La armonización orofacial En una especialidad Odontológica También ahora No solo médica Brasil fue el pionero Ahora Venezuela Es el segundo Gracias a un grupo De odontólogos Ahí que se las echaron Al hombro Y ahorita Comencé en marzo Una residencia En Brasil Con la doctora Andrea Tedesco Que es una Excelente en esta área Una residencia Que me tocaba ir mensual Y logré hacer El primer módulo Pero luego vino El tema de la pandemia Y me tocó Ya quedarme en casita Abril no se va a hacer Y creo que en mayo tampoco Pero bueno Ya luego seguiré con eso Y es un área Que quiero explorar Me gusta mucho Sobre todo Por mi tema De la El área de estética De sonrisa Porque siento Que si hay temas De armonización Que pueden ayudar A que ese resultado Se potencie aún más A mí me encanta A mí me encanta Hacerlo Me encanta El resultado Me encanta Cómo se ve ¿Te has hecho alguna lipo? ¿Alguna cirugía abdominal? Nada Puro ejercicio Si entrenas Vas al gimnasio Sí, la verdad Yo no he sido constante Yo creo que en los últimos Tres o cuatro años No he hecho Ni la décima parte Del ejercicio Que debería hacer Creo que mi cuerpo Ha sido muy benévolo Conmigo Pero ya tengo 40 Yo siento que ya es hora De dedicarle un poquito A eso Siento que he perdido Elasticidad Movilidad Yo tengo problemas De cervical Por el trabajo Tengo cuatro hernias Viscales en la cervical Y yo soy dependiente Absoluto De la fisioterapia Porque a mí me han dado Hasta parestesia Se me ha dormido El brazo izquierdo He perdido la sensación En el dedo índice Entonces bueno Como siempre digo Yo no soy futbolista Yo soy odontólogo Yo dependo de mis manos Así es Es algo que tengo Que dedicarle tiempo Entonces sí quiero hacerlo Pero te confieso Que no lo he hecho Como debería ¿Qué parte de tu cuerpo Te gusta más Cuando te mira Frente al espejo? A mí siempre me piropean Las piernas Porque soy de piernas gruesas Pero a mí me agrada Mucho el tema De mi sonrisa A mí me gusta Lo cuadrado que es mi rostro Sí es verdad Que a veces Me puedo ver Un poco cachetón Me gusta que soy como Full pecoso En la cara Eso me parece súper bonito Pero sí me encantaría Pesar menos Por ejemplo Yo estoy pesando Unita 77 kilos Yo mido apenas Unos 66 Unos 65 Yo soy muy bajito Entonces siento que sí Me gustaría Enmagrecer un poco Pero mientras que no haga Nada al respecto No me puedo quejar ¿Y alguna parte De tu cuerpo Que te gustaría cambiar? ¿O simplemente Lo gordo rebajar? ¿O alguna parte De tu cuerpo? Bueno por ejemplo A mí de repente Me fastidia un poquito El tema de la papada Yo llegué a usar Kibela En la papada Incluso siento Doctor Evalúeme Yo siento que me quedo Asimétrico Yo siento que tengo Como más de este Lado que de este lado Entonces tengo que Estar un poquito más Aquí Sí Hay que simetrizar Ahora después De lo hecho Sí A mí me gustaría Ser un poquito más Magro de cara Y de repente De cuello Pero en general A mí me gustan Mis proporciones Bastante ¿Y quién diseñó Tu sonrisa? Bueno Esa es una historia Bien buena Yo Las primeras carillas Que tuve Solamente Involucraban Dos dientes Y me las hizo El doctor Moisés Casgo Por allá En el 2003 Este Yo tuve un tiempo Compartiendo con él Ahí en su clínica Viéndolo trabajar Creo que eso fue Lo que hizo Que me enamorara De la parte De odontología estética Luego los años Trabajando yo solo Decidí que quería Hacerme carillas Pero no tenía Ninguna amistad O alguien Con quien Recurrir Para que me las hiciera Y con toda la paciencia Del mundo Yo me hice Diez carillas yo solo Y mi primer diseño De sonrisa complicado O bien extenso Me lo hice yo solito Tenía esa incertidumbre Si un odontólogo Puede hacerse Auto Hacerse El diseño De sonrisa Es difícil Y creo que me tomó El doble del tiempo Del que me toma Hacersele alguien más Pero yo no tenía Ningún apuro Lo hice con mucha paciencia Y tengo fotos De esa época Y me agrada mucho El resultado A los 3 o 4 años Me hizo un recambio Y me lo volví a hacer Yo mismo Y estas últimas Que tengo ahorita Que son de resina Ya tienen más de 5 años Cuidado si tienen como 6 Demasiado tiempo ya Y me las hizo Una doctora Que trabajaba conmigo En la clínica Y que yo confiaba Mucho en su habilidad De verdad que trabaja Muy bonito Y me las hizo ella Pero ya ahorita Voy a recambio Y ya no me voy a hacer Más resina Y ya me voy a pasar A carillas de porcelana Prontito Que bueno Que bueno Que es lo que hace Que un odontólogo Muchos odontólogos Se gradúan en la universidad Unos con honores Que es lo que hace Que Martin Vandenberg Se convierta En una celebridad Y pase de ser Un odontólogo más A ser Martin Vandenberg Yo recuerdo O sea yo te conocí Fue en el cine Porque yo fui a ver Una película Y había una publicidad Tuya Y yo decía Verga Este odontólogo Se las trae Creo que fue El primer O sea Ningún médico Ningún odontólogo Nadie había hecho Eso antes Yo fui como el pionero En esa área ¿Y qué es lo que hace Que tú llegues a eso Y que te conviertas En la celebridad Que eres hoy día? Fíjate Desde el punto de vista Legal En lo que sería La ley de odontología Odontológica La ley de ética De ejercicio de la odontología Siempre ha estado prohibido Realizar publicidad Del ejercicio odontológico Un día Mi clínica Se inundó Y yo decidí Subir A decirle a la persona De arriba Que mi clínica Se había inundado Que obviamente Era una responsabilidad De él Y cuando me abrió La puerta Era un señor mayor Sentado en su sala De espera Era odontólogo Solito Sin pacientes Leyendo el periódico Y yo dije Yo no dudo De la capacidad De este odontólogo Pero mientras la gente No sepa Que él es bueno Y la gente No se entere Que él es bueno ¿Cómo va a atraer pacientes? O sea ¿Qué tanto puedes tú Depender De ese paciente Que quedó contento Para que le diga A un amigo Y ese amigo venga El boca a boca Y yo decía Está feo que lo diga Pero no me importa Que no esté bien Y que no sea ético Hay que hacer publicidad Porque si la gente No se entera Que existes ¿Cómo van a recurrir A ti? Yo me acuerdo Que ya yo tenía Ese contacto Con Osmel Y con Moisés Caswan Desde esa época Antes de graduarme Y cuando me graduo Y empiezo a ejercer La parte de odontología Estética En un evento Del Miss Venezuela Por cierto Era en la escogencia Del Sonrisa Colgate Y era el de Dayana Mendoza O sea Me acuerdo clarito Ese año Conocí a David Davis Que era un maquillador Súper reconocido En Venezuela Trabajaba con todas Las famosas Con Camila Canabal Con todo el mundo Lo conocí Y él estaba vestido Impecable Un traje como De gángster negro Con líneas blancas Tenía un prendedor Que era un espinazo De pescado Repleto De brillantes Una cosa insólita Y los dientes No eran bonitos Y yo me armé De valor Y yo le dije ¿Cómo tú Siendo un tipo Con un trabajo Tan importante Porque tú eres El asesor de imagen De las mujeres Más bellas de este país Y estás vestido Impecable ¿Por qué tu sonrisa No es consona Con el resto De lo que tú proyectas? Y el hombre Se puso una mano En el pecho Y se armó de valor También Y me dijo ¿Y quién me puede Resolver ese problema? Y yo le dije Yo ¿Cuándo? Mañana ¿A qué hora? En tal sitio En mi clínica Como un clave Él estuvo presente Le hice diseño De sonrisa Y yo nunca Se me va a olvidar La reacción De su cara Me decía Martín Gracias por haber tenido El valor De decírmelo En mi cara Y yo no puedo creer Que yo haya andado Toda la vida Con esos dientes Como yo los tenía Entonces Nos hicimos muy amigos Mucha gente pensó Que tuvimos una relación Sentimental Eso no fue así Fuimos muy grandes amigos Nos queremos mucho Hoy por hoy Él está viviendo en Madrid Y es A ti siempre te inventan Relaciones sentimentales Con todos tus pacientes Sí Bueno Luego vamos a hablar De eso Vamos a hablar De eso más adelante Vamos con la parte De celebridad Pero Sí Él ahorita vive En Madrid Con su esposo Les ha ido buenísimo Es el maquillador De todas las marquesas Y de todas las duquesas En Madrid O sea De verdad Le ha ido muy Muy bien Cuando terminamos De hacer todo Él me dijo Dime qué quieres En qué te puedo ayudar Ya había ganado Dayana Y Y Y también Janel y Quintero En ese año Dayana ya estaba Por irse para Mis universos Fue un rollo así Y Ah ya me acordé Fue al año siguiente Dayana Y de Y de Y de Janel Y ellas ya habían ganado El año anterior Y estaban por viajar Entonces yo le dije La sonrisa de la que va Para el mismo mundo No está tan bonita Como yo sé Que podría quedar Me dijo ¿Quieres que te la lleve Para que la arregles? Yo le dije Sí por favor Entonces me trajo A Janel y Quintero Atendí a Janel Y Osmel Vio mi trabajo A través de la boca De Janel Y le llamó la atención Me quiso conocer Me invitó a la quinta Él tenía Una relación O tiene todavía Una relación de amistad Muy bonita Muy cercana Con Moisés Y Moisés Era como el odontólogo Oficial Causa Forever Del Miss Venezuela Así es Pero tú sabes Cómo es Osmel Y Echen Loco Me empezó a mandar Ciertas mises Para que las fuese atendiendo Y recuerdo que Lo fui ayudando De ese modo Entonces yo decidí Llamarme a mí mismo Como un odontólogo Colaborador De la organización Miss Venezuela Porque yo no era El oficial Pero los ayudaba A resolver ciertos casos Mi primera Miss ganadora Fue Ay se me olvidó El nombre De esta chica Wow La que ganó El año antes De Vanessa Con Calves Y yo estoy raspado Puedes creer Que se me haya olvidado El nombre De mi primera Miss Venezuela Ahora lo recuerdas Ahorita nos vamos a hablar Y bueno Eso empezó a crecer O sea La gente empezó A conocerme Como el odontólogo Que le hizo la sonrisa A la Miss Venezuela Todo el rollo Y de ahí empezó eso Luego me di cuenta Que eso no era suficiente Y fue cuando decidí Empezar a hacer publicidad Y lo primero que hice Fue hacer Ese comercial del cine Que tuviste Donde salía David Salía Janely Salía Penélope Sosa Que es gran amiga mía Una de mis mejores amigas Hoy por hoy Salía Daniela Di Giacomo O sea Eran como personalidades Que gracias a David Yo había conocido Y había tenido acceso A atenderles Y sí hubo un impacto No Cintia nunca fue mi paciente ¿Me está preguntando Si es la primera? No Sí, no Marelisa Gibson Marelisa Gibson Y a mí me gustaba Que el rasgo Más notorio En Marelisa Era su sonrisa O sea La gente no podía hablar De ella Sin dejar de hablar De la sonrisa Y eso sin duda alguna Me ayudó muchísimo Muchas personas Se enamoran De la sonrisa Es lo primero Que les atrae En una persona Siento que Es muy importante A la hora De enganchar De atraer Tener una sonrisa Hermosa Y que guste Entonces más En una Miss Que nos va a representar Afuera ¿No? Totalmente Además que nunca Se nos olvide El poder Que puede tener Una sonrisa Para abrir puertas El que la subestime Está pero Viviendo en otro planeta Una persona Con toda la capacidad Y con toda la preparación Se postula para un trabajo Y no tiene La sonrisa tan bonita Y es menos probable Que lo agarren En la entrevista De trabajo A que si se presentara Con una sonrisa Mucho más atractiva Eso es verídico Y comprobado Yo veo que en Venezuela A las personas Les gusta Cuidarse los dientes Cuidarse la sonrisa Atenderse Pero en Europa No tanto Sé que en Europa La odontología Es muy costosa también Mucho más costosa Que acá Pero yo siento Que también El venezolano Le gusta cuidarse Le gusta verse bien Y parte de verse bien Es tener una sonrisa Perfecta ¿No? Eso te ha traído Muchos más pacientes Y clientes Y mayor fama ¿No? Sí Venezuela era un buen nicho Para trabajar En el área En el que yo me especialicé La verdad Nunca me lo imaginé Yo sabía que me gustaba Pero no sabía Que prolíficamente Podía ser un área Que realmente Me pudiese Generar un ingreso económico Que me generara Tranquilidad Porque esa es la verdad Y sí El venezolano De repente Uno ve muchas mujeres Por ahí Que uno no entiende Cómo es que se hizo Los senos Y vive por ahí En una zona muy humilde Pero bueno La gente hace el esfuerzo Y le une Yo aprendí por las malas Que uno nunca debe Subestimar a un paciente O sea A mí me llegó gente Con zapatos ferragamo Y camisa Versace Y al final No se podían hacer nada Porque no podían Con el presupuesto Y me llegó el viejito En alpargatas Y sombrero Que yo dije Este señor no se va a poder Hacer nada Y sacaba las pacas En efectivo De los bolsillos Entonces Es importante Tratar a todos los pacientes Por igual Porque uno no sabe Quién es quién Por situación país Abres una nueva Circursal Te abres hacia México Y abres esas alas Para expandirte Buscando nuevos rumbos ¿Es así? ¿Estás combatiendo Venezuela y México Ahora por esas razones? Sí Yo estaba Yo estaba muy contento Muy bien La verdad A mí siempre Gracias a Dios Me ha ido súper bien En Venezuela Yo tenía una clínica De cinco consultorios Y un día Volteé a la cámara De seguridad Tengo una pantalla En el consultorio Y me di cuenta Que habían Las ocho personas De las sillas Sentadas Ocho personas paradas Y diez personas afuera A través de la puerta De vidrio Las podía ver Y fue cuando dije Esto se me quedó pequeño Entonces Se me abrió la oportunidad De hacer una clínica Mucho más grande Yo trabajo en el centro Profesional Santa Paula Yo estaba en la torre A Piso 6 Y me enteré Que el centro Estalmológico de Caracas Que estaba en planta baja En la torre B Que era grandísimo Entregó el local Y se fue a una torre nueva Enfrente Cuando fui a ver el local Eran 220 metros cuadrados Arriba 230 metros cuadrados Abajo Y yo Wow Esto está muy grande Pero bueno Si yo tengo una sala de espera Con 25 personas esperando Yo creo que es un buen momento Para hacer una inversión De esta índole Apenas terminé De hacer la clínica Con 14 consultorios Gabriel Yo tenía 3 para ortodoncia 4 para blanqueamiento Wow Tenía 7 consultorios Para odontología general Resulta que vino Todo el tema económico Fuerte de Venezuela La escasez de productos La escasez de medicamentos El disparo del dólar Y de inmediato Apenas abrí la clínica Ya yo tuve que convertir 3 o 4 de esos consultorios En otro tipo de espacios En oficina Para mi equipo Porque de verdad No era necesario tanto Para la afluencia Que ahora venía A la clínica Esa afluencia Inevitablemente Ha ido bajando Primero porque bueno Creo que ya he atendido A esa cantidad de gente Que tenía la capacidad De verse Y aparte El que antes la tenía Pero no había tomado la decisión Ahora tiene que redirigir fondos Para otro tipo de necesidades Yo eso lo entiendo Entonces Con un equipo humano Bien grande En Caracas Yo llegué a tener 25 empleados Ahorita somos cerca de 20 Me vi en la necesidad De evaluar opciones Colombia Colombia no era una opción Porque en Colombia Hay mucha odontología estética En cualquier esquina Hay un odontólogo Ofreciendo odontología estética Entonces Era un exceso Por favor no te pierdas A mi perro Que está Por aquí está mi gato Yo estoy viendo Pero mi gato No ha hecho participación Le está dejando protagonismo A tu perrito Ah bueno Yo dije Colombia no sirve No es una buena plaza Para mí Porque hay muy Hay muchos buenos Odontólogos estéticos Y hay 700 mil más Que no lo son tanto ¿Cómo la gente va a diferenciar? Ah sí Porque yo vengo de Venezuela El odontólogo de las Mises No era suficiente Evalué Europa Y debo confesar Que fui muy torpe Porque muchos compañeros Colegas me decían Martin homologa El título en España Y yo Pero para qué Resulta que era muy fácil En un mes salía Y era muy rápido Y yo nunca lo hice Ahora es dificilísimo Congelaron todos los procesos Entonces me encantaría Trabajar en Europa Y estoy seguro Que lo voy a lograr hacer Sobre todo en Madrid Porque mucha gente Me escribe de España Para esto Pero tengo que esperar A lograr estar legal Porque yo no me voy a ir A trabajar a un país No estando legal Estados Unidos Ni lo mencionaré Porque implicaba Una inversión anual Grandísima Implicaba no trabajar Por dos años Y dedicarme a estudiar de nuevo Yo no estaba en momento Para afrontar Una responsabilidad De esa índole Y apareció México México se convirtió En una excelente opción Primero Porque homologar No era tan complicado Como estudiante De la Santa María Yo tenía cubiertos Prácticamente todos Los requerimientos Incluso me pedían Una cantidad de horas De trabajo social En Venezuela Y cuando revisé Las horas que yo tenía Yo tenía 10 horas 10 veces más horas De las que ellos solicitaban Le pedí una carta A la decana En la Santa María Donde constaba Esa cantidad de horas Se introdujo todo eso Aquí en el CEP Que es como El Ministerio de Educación Y en un tiempo De algunos meses Estuvo todo listo Luego me dediqué A buscar local Quería estar en una zona Bien bonita Me gustaba Polanco Así como en las novelas Mexicanas Y conseguí un centro Empresarial Que se llama Carso Plaza Carso Al lado tiene un museo Muy emblemático En México Que se lo hizo Carlos Slim A su esposa A Soumaya Entonces bueno Era un sitio bien bonito Y yo dije Ese museo es hermosísimo Es una belleza Y mi clínica Queda justo ahí Al lado del sumero Ajá Entonces bueno Comenzamos con el proceso De remodelar De rentar el local De rentar casa Fue un proceso bien largo Tomó un año Pero me di cuenta Que en México Si bien es cierto Que estoy seguro Que hay muy buena odontología No existía una figura Como lo que yo había hecho Como pionero en Venezuela No existía un odontólogo Reconocido Que fuese el nombre Que la gente automáticamente Lo usara como referencia Habiendo tanta farándula aquí Tanta producción De telenovelas De programas Y sentí que eso Hacía falta Entonces he llegado A tratar de abordar Ese nicho Ojo aquí hay muy buena odontología Y hay muchos venezolanos Buenos ejerciendo acá Pero creo que se habían dedicado A trabajar Y no solamente Y no a trabajar Y encima Darse a conocer Cuando sacas tu publicidad En el cine en México Bueno te cuento Que cuando llegué Yo dije Voy a empezar igual Y cuando revisé los costos Me tuve que echar para atrás Allá está Lupita Lupita Jones Muy amiga de Osmel Sí Pero te diré Que no me ha tratado bien No Ay Confesión Sí La conocí en un evento Y Osmel Ya le había hablado de mí Justo una semana antes Porque me lo dijo Mira hablé con Lupita Y yo me consigo Lupita Y le digo Hola Lupita ¿Cómo estás? Yo soy Martin Vanderbilt Y yo soy el odontólogo En mis venezuelas Osmel te habló de mí La semana pasada Ajá Sí Yo dije Yo no le voy a estar jalando O sea Ella no tiene ningún interés En lo que yo le estoy diciendo Si ha de ser Ya será Y si no Estoy seguro Que hay mucho más trabajo Por otro lado ¿Cómo Martin celebra la vida? La verdad Mira Yo he aprendido Yo no debería hablar de esto Porque siempre he dicho Que es mi secreto Pero yo siento Que este tipo de secretos Hay que compartirlos Muy bien Gracias Yo he aprendido Que todo lo bien Que me ha ido a mí No me ha ido Solamente para que yo esté bien Y yo he tratado En la medida De mi alcance De apoyar A toda mi familia Del modo En el que pueda hacerlo No me refiero Ni a mi tía de al lado Ni a mi primito O sea Yo he tratado De ayudar a toda mi familia En todo lo que sea posible Incluso económicamente Y no me da pena decirlo Hay gente que dice Conchale ¿Pero por qué estás gastando Tanto dinero en eso? Porque yo he aprendido Gabriel Que cualquier dólar Que yo invierta En algo positivo Para ayudar a la gente Que quiero No me preguntes Cómo se convierte En 5 o en 50 Al día siguiente En algo que me entra De la nada Dios Pero devuelve con creces ¿Creen en Dios? Sí Sí creo en Dios No soy católico Practicante Pero sí creo en Dios Tengo mi propia relación Con Dios Pero he aprendido Que me devenga No sé si me explico Claro En su ausencia física Yo decidí asumir Esa función A todos Y es lo más hermoso Es lo que te llevas Es lo más bello Ese compartir con la familia ¿Estás preparado Para entrar a la parte íntima? Ay Dios mío Ya déjame bloquear Unas cuantas personas Que no deben ver Este live Es una mentira Yo Yo No sé si te diste cuenta Pero yo saludé Al principio Mientras tú te conectabas Y puse los comentarios En off Porque la gente A veces se pasa Pero los vamos a abrir Al final Porque me parece Que es una oportunidad Para que El que quiera preguntar El que quiera saludar Lo haga En los 10 minutos finales Pero sí siento Que la entrevista La tengo que llevar yo Y no distraernos Con comentarios Que pueden O preguntas O cosas que puedan surgir Y tú has estado En el ojo del huracán Muchas veces Quizás ese don De dar De querer dar Lleva a veces A que tú Le hagas algo A algún paciente Y se malinterprete De alguna manera O a veces También algún paciente Te ofrece Otras maneras de pago Han surgido Muchísimos rumores Acerca De relaciones Que has tenido Porque le hiciste Las carillas A Abel Pirela Por ejemplo Que está de moda ahora Con un video De Open the Door Open the Door ¿Qué tienes Para decir al respecto? Mira A mí me gustaría Aprovechar esta oportunidad Para aclarar eso Porque sí Todo lo que surgió En redes sociales Alrededor de este tema Decían que yo había tenido Una relación Íntima Con Abel Pirela A cambio De poder hacerle Sus carillas Y debo decir Con toda la responsabilidad Del mundo Que yo nunca he tenido Ni siquiera El teléfono De Abel Pirela En mi celular Abel Pirela Fue mi paciente Hace cerca de Siete, ocho años Atrás ¿Sí fue tu paciente? Sí fue mi paciente Yo le realicé Su primer diseño De sonrisa La sonrisa más linda Que él ha tenido En su vida ¿Y no la sigue teniendo? No, él luego Se hizo novio De otro odontólogo Eso fue lo que me enteré Con los chismes Se hizo novio De otro odontólogo En Maracay Que por cierto Es muy amigo mío Y luego también Este, pues siendo su novio Le cambió Lo que yo le había hecho Pero cuando yo Lo atendí en su época A mí sí me llamó La atención Que un chico Tan jovencito Haya venido a la clínica Sin acompañarse De su papá Porque creo que Para ese momento Tendría 18 O 19 años Algo así, no sé Sin acompañarse De su familia Y costeó De contado En cash Todo su tratamiento Yo sí escuché Mil millones De historias alrededor Como que por ejemplo Esta persona Cobraba por sexo Que hacía trabajo De escort Porque esos son Los cuentos Que se decían Y a mí no me tocó Desde mi muy mala Onda Debo decirlo Quizás decir Bueno, quizás así fue Como se pudo costear Algo como esto Porque yo tengo entendido Que ahora Es que él tiene Empresas de ropa Y de cosas Pero en ese momento Era un muchachito Y a mí me cuesta Pensar que Ay sí Que vino Como de los papás Pero eran efectivos La verdad no Yo estoy convencido De que ocurrió Como ocurrió O como te lo estoy contando Pero para nada De un momento Es cierto que esto Es de Only Fans Están por allí Están por allí 8 o 9 años Porque de repente Un chico gay Que te gustan A veces no se imaginan Que eso puede existir Desde un modo Son tonterías Son tonterías De ayuda 4 años Ok Eso me parece Que eso me parece Que yo estoy abierto Bastante a todo Realmente Y de qué te has disfrazado Disfrazado La verdad no tan complicado Confieso que yo No tan complicado Así un corgatín Unas medias largas Y ya Las medias largas Son muy sexy Esas medias Tipo nylon Tienen su flow Y si te piden Que te vistas De odontólogo En la cama Con tu bata Y ese fetiche Lo podría hacer Perfectamente Hice una sesión De preguntas Y respuestas Y me preguntaron Que si había tenido Relaciones en mi consultorio Y la verdad Es que sí Sí pasó Y me escribieron Muchos odontólogos Y muchas odontólogas Reconociendo Que ellos también Lo habían hecho Así que No estamos tan locos todos No, no Yo creo que más bien Es un acto de valentía Que lo admitas Y lo reconozcas ¿No? Se tenía que decir Y se dijo Y se dijo Y bueno Si ya eres polémico Que seas polémico Que es una raya Más que un tigre ¿No? Yo siento que yo Nunca he hecho Nada realmente polémico Polémicas No sé Una gente por ahí Pero Aclaraste que no tuviste Nada con David El maquillador No, para nada Para nada ¿Alguna relación Que haya marcado Tu vida Desde el punto de vista Positivo O negativo Que te haya hecho Marcar un antes Y después? Bueno Por ejemplo Mi primer novio Estuvimos juntos Cerca de cuatro años Y yo tenía dieciocho Él tenía veinticuatro Nos llevábamos Cerca de seis años Y Yo nunca lo había dicho Pero Él era alcohólico Tenía un problema Con el alcohol Muy fuerte ¿Sabes? Ese primer amor Que tú sientes que Nunca vas a conseguir A más nadie Y todo lo horrible Que pasa Y te lo cales Pues pasaron cosas Muy horribles Más de una vez Nos perdimos el respeto Más de una vez Nos fuimos a las manos Y de hecho La relación Sacaba en un hecho De sangre Súper desagradable Él me atacó Físicamente En una discoteca Yo decidí irme Me persiguió Hasta el carro Pateó la ventana Y rompió la ventana Yo puse las manos Me corté O sea Todo un tema Bien complicado Yo más nunca He tenido una relación Con él De hablar Él siempre Me escribe Para felicitarme En Navidad En mi cumpleaños En lo que sea Yo nunca me he extendido Más allá de un gracias No tengo nada En su contra Pero sí fue bien duro Porque Era una época En la que mi familia Todavía no lo sabía Yo no lo manejaba Tan abiertamente Entonces solo nos veíamos Viernes y sábado Para vernos Había que ir a una discoteca En la discoteca se bebía Siempre terminaba todo feo Entonces Fue bien Bien desagradable Y luego me costó mucho Inclusive Por ejemplo Salir con alguien Y que esa persona Pidiera una cerveza Eso era suficiente Para que yo no saliera más Con esa persona Porque me marcó Sí Muy duro Pero son cosas De las que aprendí Y que hoy por hoy Pues son un recuerdo Allá atrás Antes de abrir los comentarios Necesito volver A un tema importante Que es el Miss Venezuela Sale Ommel ¿Cómo tomas esa noticia? ¿Y sigues con la organización Miss Venezuela? ¿Sigues siendo el odontólogo Oficial del Miss Venezuela Con esta nueva generación Digamos De algún modo De gerentes Que llevan La organización? Fíjate Para completar una información De atrás Me preguntaste Cómo había entrado En Miss Venezuela Te comenté Que era odontólogo Colaborador De Moisés Luego Ellos comenzaron A comercializar La licencia Del Miss Venezuela Y la primera empresa Que la adquiere Es Odonto Salud Que era esta gente Que hacía publicidad En la revista Estampas Y comerciales Ellos vinieron Después de mí Este El cuento El cuento está En que ellos Solo se dedicaron A comprar la franquicia Utilizar la imagen Como publicidad Pero no les ofrecían Servicios odontológicos A las chicas Luego Pues Benevisión decide No renovar con ellos Porque También habían pasado Otro tipo de situaciones Y es cuando Me la ofrecen a mí Yo sí estaba pendiente De eso Yo decía ¿Por qué no me la dan a mí? ¿Por qué no me la dan a mí? Cuando me ofrecen La licencia Yo adquiero Compro Pago la licencia O sea, no es un título Honoris causa Honoris causa Eso tiene un precio No ocurre de ese modo O sea, yo pago Por ser el odontólogo Oficial de Miss Venezuela Yo pago una licencia Aparte Tengo ciertos compromisos Contractuales Debo atenderlas Debo hacer publicidad Paga O sea, eso ocurre De ese modo Igualito como le pasa A Procter Igual como le pasa A cualquier compañía Que decida hacer publicidad Entonces así Nos hemos mantenido Por todos estos años Sigo siendo El odontólogo oficial Renové con ellos Para este año A mí no me agarra De sorpresa Cuando eso ocurre Porque ya había Escuchado Entre nuestros conocidos Que Osmel Iba a renunciar Incluso Tengo entendido Que su renuncia Era también Con interés De hacer un concurso Privado Por su cuenta Cosa que terminó Ocurriendo después Y es cuando Se decide Recurrir A este comité De la belleza Lo han hecho Como creo Que piensan Que se debe hacer Porque es la verdad Si voy a decir algo Que no creo Que tenga nada de malo Se supone Que eran Tres cabezas Bien separadas Se supone Que María Gabriela Isler Era relaciones Institucionales O la parte De obra social Se supone Que Nina Era como El área De repente De finanzas O más gerencial De la organización Y Jacqueline Era imagen Y la verdad Todo eso Ya se ha mezclado Muchísimo Por ejemplo Yo difícilmente Tengo que entenderme Con Jacqueline Siente el área De imagen Me entiendo Mucho más Con Nina Nina se encarga De coordinar Toda esta parte Entonces No es una crítica Pero sí me parece Que si existían Esas tres ramas Tan delimitadas Sería Mucho más serio Que realmente Las tomaran De ese modo O sea que Que Nina se encargara La parte gerencial ¿Cómo se llama? Que Jacqueline Fuese la parte De imagen Y que Gabriela Fuese la parte De relaciones institucionales Pero eso Yo desde adentro Digo No lo he visto Ocurrir tan Estrictamente No digo que lo estén Haciendo mal Pero la visión De una mujer Siempre va a ser distinta A la visión De un hombre Sí Y de un hombre Gay más Sí Entonces Yo siento Que de repente A la hora De escoger las chicas Es que ella Es encantadora Y cuando habla Atrapa Sí Pero Hace falta Una magia Más por detrás Un zumbado Una cosa Que Que las haga Sobresalir Magia que sin duda Manejaba muy bien Menos Meli Yo me encargo De seguir haciendo Mi trabajo De tratar De poner las bellas A todas De tratar De que La sonrisa Que es mi área Esté cubierta De la mejor forma posible Y que no haya Nada que decir Por ese lado Voy a abrir Los comentarios Vamos a darle La bienvenida A todos Nuestros seguidores Nuevamente Para que te saluden Para que nos digan De dónde se conectan Y para que hagan Cualquier pregunta Que deseen hacerte ¿Qué sonrisa Es inolvidable Para ti? Pregunta muy cliché Porque seguramente Te la han hecho Miles de veces Y que también Pues Que es quizás aburrida Porque has hecho Tantas sonrisas Que bueno No sé Pero Hay casos muy particulares Por ejemplo La gente siempre ha dicho Rosemary Marval Claro que tiene carillas Esos son los dientes Naturales de Rosemary Y yo lo único Que hice en el caso De Rosemary Fuer todo Alinear sus dientes Naturales Y hace un tiempo Hicimos una promoción De un producto Para blanquear los dientes Y la cantidad De comentarios Que habían diciendo Pero ¿Para qué se hace ella eso? Si ella tiene carillas Y la gente le dice No, ella no tiene carillas Ay, por favor Claro que tiene carillas Para mí la sonrisa Rosemary es hermosa Es una sonrisa Súper emblemática Yo le tengo mucho cariño A toda esa gente Somos tú y yo Porque todos fueron Pacientes míos Gustavo ¿Cómo se llama? Cheryl en su momento Luego Cheryl Porque estaba aquí en México Y yo no estaba Ella se atendió Con otro odontólogo Pero bueno Vanessa Rosangélica Toda esa gente Han sido pacientes míos Y siguen siendo pacientes míos Y de verdad que ha sido Una relación bien bonita De las misas La sonrisa De Irene Eser Para mí es muy emblemática Porque uno de los rasgos Allá del cambio de los rasgos De cabellos De cabello De actitud De lo que sea Yo siento Que de verdad El tema de la sonrisa Con Irene Eser Sí hizo una diferencia Bien importante Rosangélica Piscitelli Rosangélica 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 le hicimos Primero ortodoncia Por mucho tiempo Al mismo tiempo Que Rosmery Por cierto Lo que pasa es que Rosangélica se desapareció Porque Rosangélica No continuó En el tema De la palestra Por así decirlo Incluso estaba estudiando Ontología Yo sí seguía En contacto con ella Y ella quería Dedicarse al modelaje Y sí hablamos Muchísimo de eso Yo le decía Dedícate al modelaje Ahorita Que con la nariz Que tienes Que era esa nariz Como un poco aguileña Te va a funcionar Y cuando tengas La edad correcta Vas a entrar a Miss Venezuela Y te va a ir bien Si se lo preguntas Te va a decir Que ya se lo dije Preguntas Que no quiero Que respondas Que si tienes Una relación Con Jonathan Bloom O tuviste una relación Con Jonathan Bloom Que si tuviste Una relación Con Jesús de Aurea Que cuentes Todo de Jesús de Aurea Este La sonrisa De Melissa Gibson Fabulosa Dayana Mendoza Están nombrando aquí ¿Tú entraste Cuando Dayana Mendoza? Yo entré Al año siguiente De Dayana Mendoza Dayana no es tuya No Que tú solo atiendes Pacientes famosos No Imagínate tú A los pacientes famosos Los atiendo gratis Entonces que alguien Me explique Cómo se supone Que es que yo vivo Obviamente no atiendo Puros pacientes famosos Haces Haces mucho intercambio ¿Qué tal México? ¿Qué tal los hombres mexicanos? ¿Cómo te va en México? Bien Te voy a decir algo El modo en el que me ha tratado México Es increíble Las amistades que he hecho aquí En este año Año y medio Pero Invaluables Los adoro Están súper pendientes Siempre Son como bien 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 Los amigos Y eso me ha hecho sentir Súper contento Te digo Tu protagonista Y llegó el frúfuro Aquí me están pidiendo Que lo muestren Sí La verdad Yo estoy muy contento México me ha tratado Súper México tiene una característica Que no la digo De manera negativa Al contrario Yo siento que son un poco Snops Con los extranjeros O sea Si tú eres de otro país Guau Todo es maravilloso Ay pero eso es divino Que a nosotros nos pasaba Con los gringos ¿Te acuerdas? Si alguien era gringo Es lechizo Ay sí Que te Bloqueo los comentarios Para poder conversar Tranquilamente Los abro al principio Y al final Para que ustedes puedan hablar Saludar Y mandar sus Sus comentarios Por eso lo hago Para tener la La entrevista Tranquilos Un mensaje Ahora ¿Qué te deja esta cuarentena Este coronavirus Y esta situación En la que Estamos viviendo Que acabo de leer Un comentario Este Mira la verdad Ha sido una situación Que nos agarró a todos Absolutamente desprevenidos Veníamos Por ejemplo Aquí en diciembre Se le llama La cuesta de enero Es decir Enero es un mes Que no se produce mucho Enero es un mes En el que No ocurre nada Importante Desde el punto de vista económico Y tan cercano a enero En marzo Ya ocurrió este tema Para mí ha sido muy difícil Económicamente Y lo he dicho varias veces No significa Que no me voy a reponer Claro que me voy a reponer Pero me agarró Desprevenido Entonces Esto me ha enseñado Que definitivamente Hay que tomar previsiones Desde ese punto De aquí en adelante Porque por ejemplo No sabemos Si esto se va a convertir Como en la influenza Que todos los años Haya un brote Que no se va a convertir